Ay, estamos acá de nuevo, chicos. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Ah, pero recién venía en el auto y te venía escuchando. ¿Qué lindo programa? ¿Arrancas antes? Arrancó antes. ¿Qué bien? ¿Seguiste el aguro? Soy columnista de Ronnie. Qué bien. ¿Y de qué vas a hablar? Y Ronnie Serrato, columnista del programa también. ¿En serio? Sí, qué bien. Es el famoso Pase, que vos no querés conocer muy bien. De ninguna manera. No, no. ¡Armite, ¿dónde estás? ¿Pero por qué vos trabajaste en radio hace mucho? No hacía, miembro, no hacía pase. No me acuerdo, yo estaba afuera. Fernando Bravo, no hacía pase. No, no. Hoy estuve con Fernando Bravo. Ay, me importa un... Me importa el lunes. No, yo no lo saludé. No, yo sí. No, porque estaba hablando, está haciendo una nota y lo veo pasar. No, no. Él te admira muy mucho. Mucho. Lo dijo hace poco. Mucho, mucho, mucho. Te veía de chiquito. Sí, sí. ¿Habré de retar la nota? No, no, porque estábamos hablando de cosas de cine. ¡Forro! Nunca nos nombrás, José. Sí, ¿cómo que no? En ningún lado nos nombrás. Sí, es que era vergüenza, chico, entiéndanme. Pero es un programa hermoso, este. No, digo, no el padrón, digo. Ni nadie me gana. Martín Vázquez. Pero el programa, hacelo por el novio. El novio de Josefina Pouso. No, está mal. Eso garpa, ahora garpa. Me hace acordar las presentaciones de Mirta. Diego Arbili. Novio de Josefina Pouso. Orgulloso, feliz de la vida. Obvio. Y obvio, claro. Claro. Que era la mujer más linda de la Argentina. Mirá a Ronnie, cómo su acto se comó todo, mirá. ¡Ronny! Se combinó la moto con el calco y la ropa. Tiene moto blanca. Corría rojas y se puso un pantalón rojo con una campera blanca. Y le queda bien. Y le queda bien. No le viene el slip. No le viene el slip. No le viene el slip. Pero es otra cosa. Cuando vos venís en una esquina, no te da ganas de pasarlo por encima. No. Ahora se escucha. Está combinado. Está todo combinado. Atención con Ronnie. Chequemos. 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 Chequemos que llega. Chequemos que llegue. Cagaste. Mañana canta flor. Cagaste no. Che, le recuperamos a Marquito Bondino. Bienvenido, Marquito. Hijo de puta. Hijo de puta. Casi se nos muere. Casi se nos va. ¿Qué pasó? El casi no es noticia. Sí, tenés razón. Marqui, ¿estás bien? El ACBA de heaven to heaven. Y perdón, hoy va a operar creo que con una sola mano. No sé si llega. Como Charlie. Es más, hoy opera la nena de la maca. ¿Tanto jodimos? ¿Tanto jodimos? Ayer se cayó de la maca. Ayer. El bracito, pará. No sentía los bracitos. ¿Qué le pasó, Bondino? Pará, vieron el audio que lo puso. ¿Quién lo puso en el chat? Esperá que está buenísimo. Porque hay una persona, un... A ver, esperad, voy a buscarla. Una chica. Vamos en el audio. No, hay un pibe haciendo un móvil. Un mobilero. Un mobilero. El retiro. Está buenísimo. El retiro. Y le hace preguntas a una chica. Y escuchen lo que dice. Este, evidentemente, escucha el programa. Escuchen. Mauricio, ¿tenés familia acá? No, no, amigos. Ah, bueno. Bueno, gracias, eh. Ahí está, gracias. Dale tu WhatsApp. A ver, acá las chicas también. ¿Ustedes llegaron o se van? No, no, estamos yendo. ¿A dónde se van? A ver, a mi sobrina que se cayó de la maca. No, ahí te amo. Bueno. Ay, no. ¿Le faltan los brazos? Porque le faltan los brazos. Claro. Es evidente que es oyente del programa. ¿Por qué no es este oyente? Claro. ¿Por qué se cayó la nena de la maca? O sea, y aparte, digamos que lo boludió al pibe. Y lloró encima. Lo boludió de José. Voy a ver si se cayó de la maca porque le faltan los bracitos. Es excelente. Para o sea, puede ser oyente del programa como puede ser familiar de Finocchiaro, que fue el que trajo a la nena de la maca. O la tía de verdad y la nena que se cayó de la maca porque no tiene bracito. No, si se está bajando risa. La dejaría como última opción. Pero mirá si es verdad. Es oyente, olvídate. Es una de las que quemamos el cerebro. Y si es oyente, que deje el WhatsApp y que se ganó entradas para... Te van a llamar 500, boludo. Ahora ves a todos los docentes haciéndose pasar por una mina. Pero no, boludo. Pero no es tan difícil. ¿Ves la foto? 11-6-4-0-4-0-4-0-5. Y pero hay gente que tiene un gatito de WhatsApp. Pero que si es la chica, manda la foto. Soy yo. Manda la foto y comparamos con la que está en la nota. No es tan difícil. 11-6-4-0-4-0-4-0-1-5. No es tan difícil. Hola, soy la chica del móvil. Sí, está ya. Van a decir, hola. En el audio tiene que decirlo igual. Uf. ¿Cómo es? Tiene que tener por lo menos dos o tres semanas en el fin de semana largo. No, en el fin de semana largo de Pascua. Semana pasada. Semana pasada. No sé si no fue antes. Porque yo lo vi. Yo lo había visto en las redes antes. Empezaron las mini vacaciones. Claro, las mini vacaciones. La semana que empezó Pascua. Pascua y con el 2 de abril. Fue en el programa de Georgina. Sí. Cuando venía hablando, uno decía, con algo va a salir porque... Sí, sí. Che, los comentarios los leyeron. No. ¿Qué dicen los comentarios? Y lo mataron. El usuario, el primero que fue. ¿Cómo le gusta leer los comentarios? A Martín le gustan los prospectos y ella lee los comentarios de las redes. ¿Ves que te afectan los comentarios a vos? A todos los afectan. No, yo ni los leí. Nadie de los que estamos acá le dijo los comentarios. Cuando publicaste el video del humor y uno te dijo una boludez. No, no. ¿Qué cosa de la boludez? Esto de que habías publicado. Ya me olvidé. Ah, lo de cuando puse... Ya me olvidé. Lo último. Sí, que te enojaste. Sí, ni me acuerdo que... Dijiste que son todos unos hijos de puta. No, no. Porque estaban mal escritos. No fueron 30.000. No fueron 30.000. No, lo de Arjona fue. Sí, 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 sí. Que pusieron cervical con ese. A todos nos afecta. Ah. Bueno, igual están buenísimos los comentarios. Bueno, ¿qué dicen? A Martín le dice, estoy leyendo del video del móvil. Claro, el reel está abajo en los comentarios, claro. Eso. No a todo el mundo le gusta el humor negro. El humor negro es como los brazos. Hay gente que los tiene y hay gente que no. Es brillante, chicos. ¿Por qué se cayó la nena de la maca? Bien. No, porque no tenía bracitos. Instagram de la chica. Por favor, díganle que la amo. Bien. Bien. Podría haber tirado la del exorcismo inverso. ¿Cómo es el exorcismo inverso? Ah, sí se hace. Creo que lo contó el padre Nacho. Sí, sí, sí. ¿Cuál es, chicos? Sí. Pero, ¿la nena estaba bien o no? Después pone, yo nunca me di cuenta que era un chiste. Después dice, otro hemos sido. No puede ser que hay gente enojada con este chiste, pone uno. El chiste es malísimo. Generación de cristal. Y ahí todo un debate sobre eso. Bueno, no sé. Tendríamos que... Y ahí, lo que pasa es que ahí ya entra la polémica de humor negro, sí, no, los que están a favor o en contra. Estamos todos a favor. Si no te gusta el humor negro, no se consume, listo. Si yo no entiendo un chiste, el chiste no existe. Aparte, eso es fundamental, ya lo saben ustedes. Esa es la base del humor. La base del humor. Y la base de la fortuna. Esa es la danza. La danza de la fortuna. ¿Te acordás? Sí, tu papá le ha de cantar todos los días. ¿Para quién ha sido la danza? Escucha. La danza de la fortuna. Mira cómo la sabe, en casa se cansaba, se cantaba. Ahí viene quien veía esto en casa. Sí, tu papá, claro. Pero pará, hay otra versión más nueva. Sí, sí. La danza de la fortuna, como ninguna, llega hasta usted. Esa es la base. Llevándola hasta su casa. Música, energía y humor. No sé qué. Ay, mierda. Esa la conducía a Riverito, ¿no? Correcto. Sí, claro. Bueno. ¿Con pelo? No. Siempre con rulo. Le voy a tirar un chisme que no lo saben. Uy, atención. ¿Está la de Riverito? No, no, sí. ¿Vive? Sí, está vivo. Se hizo el pelo por pelo en el rulito. ¿Cómo? ¿Qué pavada estás diciendo? ¿Por qué pavada? ¿Por qué pavada? Es toda una carrera. Perdóname, a vos mañana se te empieza a caer el jopo. Me rapo como vos. No, pero podés ponerte un jopo nuevo. Ah, puede ser, sí. Y bueno, él se puso el culo. No, no digás, no. Puta madre. Qué barato. Cagás en Riverito, boludo. ¿Eh? No te cagás en Riverito. Ah, entendí en Ángel de Brito. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dice el chico? No están bien, eh. Eso lo tengo que hablar de los cuchos. Un aplauso para José, María. Bueno, Ángel, basta, basta, Ángel. Qué lindo. Ay, Dios mío. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Para mí es un buen momento para poner los audios que nos estuvimos mandando en nuestro grupo de WhatsApp. No los vi, porque justo estaba... No escuché ni uno, por suerte. Ni uno escuché. Es un buen momento. No sé, ni uno escuché. Yo lo escuché el primero tuyo. No, pero un audio hablado contando algo, una intriga, pero ella dice audios que... El único que escuché fue ese de la mañana. Claro. Tenemos varias cosas que nos fuimos mandando en el chat. Pero no lo vi, a ver, ¿querés ponerlo o qué es? Que no está aprobado por el conductor de este programa. Y pero no sé qué es. ¿Querés que lo chequeemos en el corte? No, 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 esto es sin red. ¿Querés, Persia, que empecemos? Ahí va uno, acá. Dale. Ah, lo tienen que hablar ustedes. ¿De qué hablan? No sé de qué hablan. Ponernos en autos. Porque a la mañana estuvimos... Bueno, en el Roca, ponernos en el Roca. Ahí va, ahí entendí. En trenes, en trenes. Cuando me desperté a la mañana estaba muy... ¿A qué hora te despertaste? Hoy tipo 10. 10. Ah, temprano. Más duro que temprano. Hoy seguí hasta la mañana. No se nota que estás acá, ¿eh? Capital, ¿eh? Sí, estoy en Capital, ¿eh? ¿Estás en Capital? Claro. ¿Te paraste? Estoy cuidando a las gatas de una amiga. Ah, no sabía eso. Y a las 10 de la mañana todavía ni salió de turdera. No me ves más descansadita. Espera, ¿y Rodríguez? Conmigo. ¿En Capital? Hay una vida más linda y es más cara. ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? ¿Dónde están? Estamos en La Paternal. ¡Ah! Cerca del Departamento de Arbí. El Departamento de Arbí. No se lo diga. Justo sacás la chuleta delante del león. No te digo. No te ven. No te beneficia. ¿Estás cerca del Puente de San Martín? Estoy cerca del Puente de San Martín. Bueno, yo también. Esto termina en el Departamento de Arbí. ¡No, no, no! El dope que tenías, maravilloso. Pero... Escúchame, está hasta el día de la mañana. O sea que... Algún día. Garcharon mucho anoche. Porque el día de la mañana... Mínimo... Si te levantás a las 10, te acostás a las 2 mínimo. Y nos acostamos a las 2. ¿Viste? Sí. Y me dijo... Ayer me dijo algo que es... Los 4 nos acostamos a las 2. Ayer me dijo algo que es... También, porque él se habrá acostado a las 2 también. Ah. Es muy lindo lo que me dijo ayer. Ayer me mandó un mensaje que me dice... Me da mucho morbo hacerlo en colchón ajeno. Porque la casa es prestada. Hacerlo en colchón, me dijo a mí. Hacerlo en colchón, claro. Escúchame. Bueno, y te levantaste... Me levanté y veo que en el chat de retarde... Estabas lleno de mensajes, ¿no? Lleno de mensajes. Claro, porque los mensajes empezaron antes de las 10. Claro, es verdad. A las 9 y pico. 9 y media. Sí, sí, claro. Bueno, obviamente hay uno tuyo de Jorgelito... Porcel. Porcel Junior. Donala de los quesos. Jorgito. Tuki, tuki, siguen los mensajes. Y Persia manda uno que se hizo viral, que es la Barbie Tucumana. Ah. Y está la canción. Ah, ¿la podemos escuchar? Es la canción de Aqua, Barbie, I am Barbie Girl. Ah, pero es viejo eso, creo. Sí. Sí. Creo que la chica tuvo... Tuvo melliz, tuvo nietos. Tuvo nietos. Persia está emocionado porque no lo conocía. A ver. Este es el original. Sí. Este es el original. Un tema de mierda, vamos a ser sinceros. No es un lindo tema. En su momento era un... Pero no es un lindo tema. I am Barbie. Es fiestero. Es el reggaetón de los 90. Total. Bueno, este es el original. A ver, ¿y qué hizo la Barbie Tucumana? La Barbie Tucumana hizo esto. A ver. Ya, eh. Hola, Ken. Hola, Barbie. ¿Queréis a dar un paseo? Dale, vamos, de una. Soy Barbie Miquel, el mundo a mis pies. Muy agudo. Soy la Barbie. Su ex. Tu cupraste. ¿Por qué grita así? Mi machito vel. ¿Cómo? Y desvísteme. Le dale un puazo cuando quieras. Soy tu muñeca, hazme como quieras. Soy la Barbie Tucumana. Soy Barbie Miquel. Acá se puso lindo. Barbie Miquel. ¿Qué? 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 Ah. Soy fantástico, mi machito vel. Lo que está en YouTube, pueden ver el video en YouTube, ¿eh? Es hermoso el video, muy bien producido. Imagínense como los que hizo Michael Jackson. Sí. Nada que ver. Hagan de cuenta que es mal de Michael Jackson o thriller. El caso de Ken se rompió los ligamentos cruzados alguna vez porque están medio renguelos. ¿Y lo de atrás también, eh? Sí. ¿Fuera de Juan? ¿Es una chica trans? No, no. No lo sé, creo que no. No, no es. Hoy lo filmás así, al aire libre y en pollerita, te morfan los mosquitos. Sí. Pero en Tucumán no hay, ¿eh? Pero no parece joda. En Corriente tampoco. De hecho, mi suegra me dijo, ¿quieren que les mande el referente? Porque acá hay. No, yo te mando vengue, le dijiste vos. Vos que sobra vos. Una poronga el tema. Perse insistió en... No, el tema está bueno, el video me ha falado para mí. Igual yo les digo una cosa. Aplaudo a la gente que hace esas cosas. Me encanta. Aplaudo. Y tenemos nuestra Barbie. Rosa, la Barbie. La Barbie Rosa. Escucha, Barbie cocinera. Barbie cocinera. Paraguaya. Paraguaya. De Paraguayí. Escuchame una cosa. Te iba a decir algo. No, me gusta porque, primero, que el desenfado. Segundo, no le tienen miedo a nada, ni al ridículo, que eso es fundamental. No, sobre todo. Y hacen cosas. Si estás en tu casa, no te va a hacer nada. Mirá si la pega. Creo que, de hecho, la pegó, se hizo una famosa. Me encanta. Está muy bien. ¿Qué otro tema tiene? Eso es lo bueno que tiene el tema de las redes. Cómo ha democratizado. Antes, para hacer un video así, tenías que salir o en un canal de televisión, o en una radio, tener una estructura atrás. Ahora no. Tenés un telefonito, lo editás en el teléfono, lo subís, y si es talentoso, o pega, listo. Una platita debe haber hecho porque le ofreció al gobernador de Tucumán pagar la deuda de la provincia. Ah, mirá, no sabés. Si no están en la deuda de las provincias. Parece que en Tucumán un desajuste. Un desajuste. Un desajuste por ahí. Ahí hubo un ajuste con buzzi. Un buzzi y un ajuste. Pero bueno. ¿Esto es lo que ofrecías hoy? Yo no. Persia estaba muy... ¿Y cuál es el disparador de esto? No se lo prendió. Claro, claro. ¿Y los demás mensajes? Pero ¿cuál sería el disparador? ¿Qué entendés que hagamos con todo esto? ¿Qué hacemos con el tema? Nada. Escucharlo, escucharlo y que nos dé vergüenza ajena. Pero pará, dijiste un montón de mensajes y audios en el grupo. Sí, otro video que compartimos fue el que ofrecí yo para que a mí los oyentes me gustaría que participen en esto. ¿Y esto no es poronga? No, no. Es en esto que les voy a... ¿Cómo vino Marquito? ¿Es agresivo? ¿Es agresivo? Eso que está con la amistad del cuerpo. Está mal, ¿eh? Está con el cuerpo entero y la rompe. ¿Tenés el cuerpo partido? Porque vi una técnica, yo no sabía que tenía nombre esto. Hay un concurso de la técnica y todo. Y lo pasé porque a mí me gustaría que los oyentes participen. Hay chicos. ¿Ustedes saben lo que es el yodeling? Ah, sí. ¿Sí? El yodeling, yodeling. Ay, me agarró un... Pero igual, respondiste... Yodeling, yodeling, yodeling. No, algo así. ¿No es para el otro lado? Tengo... A ver, pero va para el otro lado. A ver, espera, vamos. No, para el otro no sale. No sale, para acá en sopa. A ver, a ver, a ver, a ver. Está mal, está mal, ¿eh? Te sale medio sopa. Te guinzaste, te guinzaste. Bueno, hay un concurso en Estados Unidos. Ah, ya rompiste las pelotas con eso. Ayer estaba rompiendo los huevos con esto. Al pedo que está ahora que no viaja tanto. Le sobra tiempo y mira pelotudeces. A mí me gustaría que le manden a Romerístico audios así. A ver, o sea. Se hizo un concurso y fueron varios los que participaron mandando su yodeling, que es esta técnica. A ver. A ver. A ver. A ver. Me parece que está un poquito tocado, ¿no? ¿Hay más? Sí, hay más. Y puede haber más. Y puede haber más. Como anoche. Uy, golece el gallo Claudio. Se la están garchando mientras canta eléctrico. Atención con el señor. A ver. Se viene un señor, ¿eh? Bueno, bueno, Chiqui. Bueno, dale. Muy difícil. Este es un señor de 80 años, escúchenlo. Yo le doy 85. Otro señor. Todos vestidos de cowboy. ¿En dónde ocurrió esto? Estados Unidos. En Texas. Texas. En Texas Instruments. Esta es una señora medio vestida con un ambo, parece. Esta es la elda de ese juego, porque no lo entendió. No lo entendió. Bueno. Es hermoso, ¿eh? Hacemos una rondita. Hacemos una rondita de yodeling. 11-6-4-0. No, no va a levantar. Pobre romerístico. No, no, pobre romerístico. Pobre romerístico. A ver, probemos nosotros primero. Dale, empezá. No, vos primero. Ya empecé yo. No, no tengo que ir. No, no tengo que ir. ¿Oreiro? ¿Has hecho lo siente? Natale Oleiro, Nataleiro. Natale Oleiro. ¡Oreiro, Nataleiro, 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 Norororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Sí, que no piensen que es algo cardíaco No, 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 es vergüenza ajena Es lo que estamos sintiendo en todo este momento Vergüencita ajena, es alguna cosita acá, como una acidez Me sube, me sube, me da como panigasi Sí, lo que llamaría a los pibes crinje Ahora Bueno, eso es lo que estamos haciendo Esto que estamos haciendo me da skinhead No, crinje Vos, dale, ya que comienza El mejor El Y1 Son técnicas El Loreley me salió muy bien Gané Un pasaporte vencido Estamos hechos mierda, chicos Un hombre que ha perdido Mil batallas Yo digo que es pedo Espero que Ventura no esté escuchando Este programa, porque ahí sí que no ganamos No, pues se escucha el de ayer Y el de ayer va Vamos, vamos Yo lo leí, yo lo leí, yo lo leí Para entre la gente Yo leí, yo leí, yo leí, yo leí Es hermoso ¿Qué dice? Y es por eso que estando contigo Me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo Y de tu mano Ano Es por eso que estando contigo Me siento en pleno verano Ano, ano Ahí va Ano, ano Como anoche Menos la marca Claro Señores, arrancamos, ¿qué les parece? ¿La cantidad? No, los disparos de hoy fueron maravillosos Y después me dicen a mí No, los disparos de hoy fueron una cosa maravillosa Maravillosa Sí, pasó Ramón y tú tienes estas porongas en el programa de la sala Porque las tiro también, ¿eh? No, obvio Hola, chicos, soy papo de Villagos No es por meter cizaña, ni quiero armar quilombo, ni nada por el estilo Es porcelito Pero ¿por qué no está más graciosa con Diego? ¿Viste? Que con ustedes Hasta canta Shakira, hace distintos personajes Ula, la, la, Shakira es de acá, ¿eh? Yo creo que está más para el otro programa que para ustedes Se la cedemos Ella también, ¿eh? Papo Ella cree lo mismo Yo no necesito de Noel Padrón para hacer rating Hoy sí Hoy sí Diría Silvana Suárez Silvana Que Dios la tenga la gloria ¿Eh? Que Dios la tenga la gloria Que Dios la tenga la gloria Sí, sí Se la llevó antes de Mirta ¿Y sí? ¿Por qué? 45 años le llevó ¿Por qué la reflexión? Fue una forma de decir Chicos, arrancamos con el programa, ¿qué les parece? Arranquemos, arranquemos Arranquemos con Coldplay 11-6-4-0-4-6-1-5 Estamos en vivo en este día, miércoles Mañana jueves Claro Mañana jueves Llega Coldplay haciendo AirPower ¡Suscríbete al canal!